Paradojas temporales, diálogos hermosos y Andy Sandberg Esta película la hicieron en mis sueños Con reapertura Muy buenas naciones de YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Cámara en Mano Y estamos en una nueva review, sin spoilers En este caso, The Palm Springs La nueva película que estrenó Hulu Con Andy Sandberg y Christine Miloti En una comedia romántica muy, muy particular Lamentablemente en Argentina no tenemos Hulu Así que vas a tener que pedirle la película a Guillermo del Torrent Pero es un estreno que vengo esperando hace mucho tiempo Desde la presentación en el festival de Sundance Donde Andy, que también es productor Junto a su compañía de Lonely Island La presentó con el director Max Barbaco Y recibió tremendas críticas Además de marcar un nuevo récord en el festival Por ser la película que más cara se vendió Con Hulu adquiriéndola por 17 millones y medio de dólares Con 69 centavos Sí, esos 69 centavos fueron agregados Para poder romper el récord anterior Y les voy a contar solo el disparador de la historia Porque Palm Springs es de esas películas Que creo se disfrutan 10 veces más Cuando no sabes absolutamente nada del argumento Andy Sandberg es Niles Un treintañero que tiene fobia al compromiso Y acepta de mala gana ir a la boda De la mejor amiga de su novia En el desértico pueblo de Palm Springs Pero hay un giro y él lo sabe Esta pesadilla va a repetirse una y otra vez Ya que Niles está atrapado en un ciclo temporal Desde hace más tiempo del que puede recordar Todo cambia cuando Sara, Christine Melotti De una manera u otra irrumpe en este ciclo Y no les cuento más porque toda esa parte Es muy lindo descubrirlo en la película Pero aún con lo fanático que soy De los viajes en el tiempo Paradojas temporales Y toda esta cuestión No es lo que más me atrajo de la película No Lo que más me gustó de Palm Springs Es que sabe muy bien cuál es su corazón Cuál es su núcleo Y se trata de la relación de dos extraños Que van a ir conociéndose Dentro de este loop temporal Piensen en Palm Springs Como el hijo entre el día de la marmota Y antes del amanecer Si no viste ninguna de estas dos películas Y estás más perdido que Leon Gieco En un recital de BTS Por favor anda a verlas Porque son hermosas Y te van a alegrar la vida A lo que me refiero es que Por un lado Palm Springs Juega con la desesperanza De su protagonista Y cómo este loop temporal Sirve para hacerlo atravesar Su propio infierno Una y otra vez Porque no hay nada peor Que para alguien con fobia Al compromiso Que pasar una y otra vez Un casamiento Y por el otro lado La película es una historia De diálogo Y ahí es en donde Me enamoró Andy Sandberg Y Christine Melotti Tienen una química instantánea Tal Que me hizo olvidar Que Jake Peralta En esta película No está con Amy Santiago Y ambos Tienen esta habilidad Este rango actoral Que los permite pasar De la melancolía Y la intimidad En una escena A la comedia Más descerebrada Y es algo que no falta En ningún momento Teniendo a Andy Y al equipo Desde Lonely Island Atrás Podemos esperar Una serie de gags Y escenas Que en papel Parecieran súper exageradas Pero Gracias a la habilidad Cómica Que tienen Andy Y Christine Terminan cayendo perfecto La película Te hace reír Te sorprende Giro a giro Y te hace enamorar De la relación Entre Niles Y Sarah Y no solo eso Sino que te hace Quererlos Y entenderlos A ambos En particular A ambos Como individuos Con todas sus fallas Porque Lo interesante Es que ambos Son personas rotas Y eso Nutre mucho más Al relato Por último No quiero dejar De destacar El trabajo Que hay de dirección Y de puesta en escena Porque cumple un rol Fundamental Y sin caer En ser Pretenciosa Si es muy inteligente Para usar los recursos El director Max Barbaco Junto a su DP Su director De fotografía Cuyentran Usan la paleta De colores A su favor Para indicarnos Rápidamente En qué parte Del look temporal Estamos Préstenle Mucha atención Al color naranja A través de la película Está presente Siempre De una manera U otra Y representa De alguna manera Al ciclo temporal En donde ambos Personajes Están oprimidos Lo vemos presente En las habitaciones Donde ambos Despiertan Cada día Y en distintos detalles Que evocan A la escapatoria Que Niles y Sarah Encuentran para buscar Cierta paz En esta locura Que están viviendo Como por ejemplo Las latas de cerveza Para ir cerrando Palm Springs Lo que te da Es una sensación De estar viendo En la segunda parte De una película Que no existe Y eso agiliza Muchísimo a Leon Pasan 10 minutos Y ya estás Dentro de la acción Y ya entendés Al personaje De Niles Dicho sea de paso No hay forma De que este personaje Esté interpretado Estuviera interpretado Por otra persona Que no sea Andy Samberg Es el balance Perfecto Entre La comedia Que siempre nos da Las ganas De abrazar Lo que tenés Y también La melancolía Que lleva Su personaje Encima Y la desesperanza Que tiene Respecto a su vida Es lejos Su mejor papel Y me gustaría Que explore más Esta faceta Medio Ben Stiller Adam Sandler Cuando se ponen A actuar de verdad Creo que va por ahí Y no puedo hacer Suficiente énfasis En esto Pero vean Palm Springs Porque Es muy difícil Que en lo que queda El año Me la saquen De lo mejor Que he visto Y ya está rankeando Como mi película Favorita de 2020 Pero hasta acá Llegamos Gracias por dejar Ese like Como siempre Cuantos más likes Tenga este video Más me aseguro Que quieren ver Más reseñas Y opiniones De películas Series Documentales Y demás No se olviden de comentar Qué título quieren Que discutamos En el canal Y suscríbanse Justamente Para poder ver Estos videos Antes que todo El mundo Sin más Yo me despido Nos vemos en el próximo video Si ustedes quieren Chao Chau Chau Chau